¿Qué pasó, Simón? La vida porque es así. ¿Por qué dices eso? ¿Recuerdas a Esperanza? Sí, claro, esa mujer bella amiga tuya. Sí. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? No quisiera ser irrespetuoso con ella al contarte esto. Pero... ¿Sus exámenes médicos? Sí. Esto es grave. Lo más triste es que no hay nada que yo pueda hacer. Eso no es tan cierto. No soy médico. No, pero eres artista y uno de los buenos. Eso no es suficiente. ¿Recuerdas el Centro Nacional de Cancerología? Sí. ¿Te acuerdas de todos los niños a los que les cantaste y les hiciste sentir realmente especial? ¿Recuerdas esas caritas llenas de fe, de luz, con esos ojos brillando cuando te veían cantar? Solo basta una sonrisa para ver... Pues vamos a escribirle una canción. Algo que engrandezca su nombre y resalte la maravillosa mujer que es. Algo que se llame... Esperanza. Yo solo quiero que ella esté bien. Estoy casi que seguro que esta canción no solo la ayudaría a ella, sino de alguna forma podría ayudar a muchas otras personas en el mundo que se encuentran en esta situación, en esta lucha de la batalla con la salud. Yo quiero que ella esté bien y que brille con su luz para su familia. Pues es hora de escribir. Alcance con todo el pedal que invertí. Una mirada atravesó el cristal. Un beso dirigido desde el ventanal y su sonreír. La esperanza se adueñó de mí. La esperanza se adueñó de mí. ¡Olero! Lo que nos veía en esta manera de adidas. Gracias.